Si se puede decir gracias Quererte a ti es poder creer Arrancarle un quejo al viento Un beso al partido Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer al cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Y es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las estrellas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Y es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las estrellas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Alimentar la palabra Ternura Y esconder mis lágrimas Las espaldas De mis noches En blanco y oscura Y además De veros Y dudas Que nada sirve Que yo te llore De nada sirve Que yo te implore Hasta cuando y hasta donde Tengo que esperar que de mí te enamore Quererte a ti Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Y es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las estrellas Quererte a ti Quererte a ti Es callar y esperar Cantarlo conmigo Quererte a ti Quererte a ti Es ser ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Y es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las estrellas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Ha sido la verdad Tan fácil Quererte A ti Quererte a ti Que yo te llore ¡Va! 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 ¡Va!